Un domingo más, aquí estamos con el avance de lo que veremos en los capítulos de La Promesa. Recuerda suscribirte porque día a día te traemos el avance diario en el que ahondamos más en las tramas de cada capítulo. Esta semana veremos cómo Martina confiesa que mintió y que Leonor fue a París ocupando su lugar y ocultando la verdad a sus padres. Además declara ante toda la familia la auténtica razón que la llevó a La Promesa, huir de un escándalo que ella misma provocó en una fiesta en Madrid. Tras la mentira, Alonso pide una explicación a Martina y pierde la confianza en su sobrina. Curro intenta hablar con ella, que le pide distancia, pero ésta se reafirma en su postura. Así que hasta ahora todo era felicidad pero vemos la primera crisis entre Curro y Martina. Finalmente los marqueses apoyan a la chica pero desconocen que los padres de la joven, que cada día están más asentados en La Promesa, todavía no han dicho la última palabra sobre el asunto. María Fernández advierte a Jana de que no le permitirá volver a la casita abandonada, donde sí volverá la propia María Fernández es al lugar donde se enamoró de Salvador, invitada por él en un intento desesperado del joven por recuperar su amor. Simona y Candela ven que Carlos tampoco vuelve a la siguiente elección y piensan en volver a escaparse para averiguar dónde puede estar, aunque les cueste su puesto de trabajo. Jimena molesta con Cruz, decide que será ella quien elija su propio médico. Al final no le queda otra y vivirá otro encontronazo con su suegra cuando ésta decide encargar una cuna a un reconocido evanista. Petra por su parte mal mete contra Jana y Cruz decide tomar una decisión, mandar a la doncella a casa de los duques de los infantes, algo que nadie del palacio entiende, entre ellos Catalina y Curro que ponen en duda su decisión. De este modo volvemos a despedirnos temporalmente de Jana. La persona que está envenenando a Pía confiesa y tras días viviendo un calvario, Rómulo finalmente rescata a Pía de las manos de Gregorio. Esto es lo más destacado que veremos esta semana en La Promesa. Suscríbete, como siempre aquí te contamos todo y recuerda dejarnos en comentarios todo lo que nos quieras contar.